99 cuando esto arrancaba, cuando las papas quemaban, cuando teníamos 50 comedores acá en Comodoro, llegamos al 2015 y le entregamos un gobierno a Macri sin comedores y hoy nuevamente estamos teniendo la misma apariencia, más comedores, están abriendo más comedores día a día y la gente la está pasando mal, basta de que nos atropellen, de que nos metan el dedo en la boca por no decirte en otro lado, hay que demostrar mañana que el vecinalismo tiene peso, que Comodoro Redavia está acompañado por toda esta gente, no solo por los vecinalistas sino por toda la comunidad de Comodoro Redavia y más que nada te vuelvo a reiterar, mañana va a ser por primera y única vez que vamos a tener todos los legisladores nacionales y provinciales acá en Comodoro y tenemos que hacerle ver la realidad, si es posible hacerlo caminar los barrios, cómo viven la gente en los barrios, de la manera que está quedando la ciudad, no solo Comodoro, Trelleo, Esquel, todo está un desastre con el tema de que nos están cortando todo lo que es los salarios, la jubilación a los viejos, no hay remedio, la comida, antes vos pagabas un kilo de azúcar, 20 pesos y la estás pagando 40, es una vergüenza que el kilo de pan acá en la Patagonia valga 60 lucas, 6 lucas, entonces el tema es, es muy fácil, acá pueblo unido, jamás va a ser vencido muchachos, eso que lo tenga en cuenta, quien lo quiera como lo lleve, si acá nosotros estamos en plan de guerra como hace 10, 12 años atrás y le va a costar entrar, se van a movilizar mañana, además de presentar este documento, no, el vecinalismo va a acompañar al INTE, no vamos a movilizar, vamos a acompañar, las 58 vecinales que hay, son las que van a acompañar, vamos a acompañar y si tenemos que mover gente, el INTE, no pide, vamos a hacerlo, pero si no... ¡Gracias!